Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte Que yo te voy a querer Te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mamá, quiereme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mamá, quiereme, bésame otra vez Y van a tener calderón con sentimiento Y van a tener calderón con sentimiento Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora de amor no llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios quererme y no te pasa mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Por Dios quererme y no te pasa mi amor No te pasa mi amor Mi creación no te quiero No te pasa mi amor No te pasa si no te pasa mi amor Jamás me pidas perdón Jamás quizás prefieras morir Quizás Ni más, ni más Me cambiaste por otra ilusión No habíamos terminado No habíamos terminado tu dios Fue pelea de novios nunca Qué fácil es Decir cómo lo siento mi amor Que más nunca lo volveré a hacer Que cualquiera comete un error Vives en mí No te lo voy a negar Porque vives en mí No hay quien lo pueda borrar Vives en mí Esa es la pura verdad Porque vives en mí Es una gran realidad Vives en mí Quiero gritar Vives en mí Quiero olvidar Vives en mí Quiero gritar Vives en mí Quiero olvidar En el mundo he buscado Mi camino Y no te puedo olvidar Dime Dios Cómo hago Dame la forma No dejes que surta más Vives en mí No te lo voy a negar Vives en mí Esa es la pura verdad Rodrigo Castillo Fiel seguidor Marianita Calderón Linda Montuñita Nuestro Andrés Posada Si tú supieras lo que sentí Al ver que pareces tan feliz Me vi llegar Me vi llegar A ese mismo lugar de los dos Lo amabas como a mi canto No me viste y ahí estaba yo Y yo no sé Si en la tierra en el aire quedé Lo cierto es que yo nunca pensé Que habíamos terminado esta vez Vives en mí No te lo voy a negar Porque vives en mí No hay quien lo pueda borrar Vives en mí Esa es la pura verdad Porque vives en mí Es una gran realidad Vives en mí Quiero gritar Vives en mí Quiero olvidar Vives en mí Quiero gritar Vives en mí Quiero olvidar En el mundo En el mundo he buscado Mi camino Y no te puedo olvidar Dime Dios ¿Cómo hago? Dame la forma No dejes que sufra más Vives en mí No te lo voy a negar Porque vives en mí No hay quien lo pueda borrar Vives en mí Deje de amarte Alejandro y Luis Alberto Seré bienvenidos Deje de amarte Te saqué de mi mente Me gustó bastante Pero siempre doble Te sorprenderás En el instante Que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Que no soy el mismo Y antes me hiciste cambiar Que confiado estás Que mi amor ya no mataste Ni cuenta de edad Vuelveme a escuchar Si no vuelvo a estar contigo Es por placer no más DJ Solana Y yo sé que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante Que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Que lo soy el mismo Y antes me hiciste cambiar Mike Mosquera, Orlando Banquero y Iván Rodríguez en Trabajo Jaime Borja, dinero calle, amor eterno Mi compadre, Alfredo Montes, en Nueva York, y en Valle Rumanos, y Fabián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo soy Yo sé que tú estás con él, no por amor Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Que te sorprenderás, que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar Que con quién estás, que mi amor ya lo mataste en mi cuenta Te sorprenderás, vuelve a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es un placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo me da Deseo que estés con él, si siempre será lo que yo me da Uno, dos, tres, cuatro Lo que tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida, amor Para que tantas mentiras, siempre te entregué mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiero multiplicar tu falta Diciéndote yo de tu ayer Amor, si esta pesa me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que debí fue tu amor Que cambiaste mi pasión Si vas a una luna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que antes te siento Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a ti que más Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Que difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirás Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis sueños Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí Y en caso te amo Deseo que seas feliz Que sientas el amor Aunque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste En mi camino Tu laberina Eres muy triste Te andé diciendo Que no eres buena Solo pido En mi camino Oigan mi bien Están En mi vida Ya, ya, ya Amor Eres todo para mí Quiero hacer Un mundo diferente Donde solo yo Pueda tener derecho En cada amanecer A besarte en mis labios Y a tocar tu piel Y sentir Que el aire que respira Está lleno de mí Que solo sientes Cuando yo te hago sentir Que solamente vives Si mueres por mí Yo No soy madre cuando tú no estás Si No niego que hasta me haces llorar Soy Como un ave cansada al volar Que me encuentra Un nido donde pueda llegar Al cielo le voy a pedir Que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte En tus manos está Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad En tus manos está Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Antonio Zuluaga y lo bien feliz de Velázquez La esperanza de papá ¿A dónde fue el amor que me encontraste una vez? No puede ser que la promesa ya se olvidó No fue mi error que lo nuestro caminará así Ni la pasión de aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Por mirarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Por mirarte para ser feliz Te puse de impararte para verte feliz Pero no ganaste tanto amor que te di Te puse de impararte para verte feliz Pero no ganaste tanto amor que te di Jurabas que me amabas que era toda tu vida Ahora entiendo lo sé Ahora entiendo lo sé que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste ya sé que tú pedías Mi amor no valoraste ya sé que tú pedías Laera, 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 laera Elincumpido Elicálogos y de otros observadores Manuel Cabez Esta ansiedad que me confunde solo porque no está ¿Cómo curar heridas que tú dejas de soñar? Solo sin ti, sin esperanza no tengo a quien amar Ya la ilusión de aquel amor para siempre tuvo Si pudiera este tiempo volver, recorrer los caminos otra vez Regresar a donde te encontré y comenzar de nuevo a vez Son las penas que me causan mal, con recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma, olvidarte para ser feliz Puse de mi parte para verte feliz, pero no ganaste tanto amor que tení Puse de mi parte para verte feliz, pero no ganaste tanto amor que tení Tú jurabas que me amabas, que era toda tu vida, ahora entiendo, lo sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Puse de mi parte para verte feliz, pero no ganaste tanto amor que tení Puse de mi parte para verte feliz, pero no ganaste tanto amor que tení Puse de mi parte para verte feliz, pero no ganaste tanto amor que tení Miss